Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper bien y hoy me voy a poner tatuajes. Bueno, yo los parque. Entonces vamos a escoger uno de estos. Voy a probar una, que se me hagan rojo. Vea, aquí está, se me hagan rojo, cojo, cojo. Bueno, si quieres hacer de loco, quizás es tijeras. Voy a poner un algodón o papel, una tela y una hoja de tatuajes. Bueno, voy a colocarlo. Este es súper pequeñito. Aquí, ya que me volví a ir atrás de la cámara. Tengo un pequeño espejillo. Entonces, bueno, empezar a recortarlo. Ah, estoy de acuerdo. Pero hay dos testigos que dicen que lo vieron abusando de ella. No importa si tienen 200 testigos. Dime al niño que lo hago. ¿Qué pasa? Debo llamar a un abogado. Desperdiciar tiempo y dinero. ¿Es lo que quiere? Es innecesario. Bueno. Si está aquí, le diré a su esposa a ella que se fue de mi vida. No se va a ocupar este. Entonces, lo voy a decir. Los resultados de los palos del hockey. Estos niños no hay sangre, no hay ADN. ¿Cuál es el exceso del que usó después de vernos en el hospital? No hay suficiente evidencia. No, pero tenemos allá. Tú y yo vayan al hospital a la primera hora. Y hágan que les diga quién lo atacó. Voy a ocuparlo. Y voy a colocar. Ya, eso no. No sé de qué están hablando. No sé de qué están hablando. No sé de qué están hablando. Salud. Pero... ... 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 y por qué no 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 ¿Qué es el que no quiso hacerlo? Un plástico, lo tiramos. Está bien. Un plástico. Vamos a hacer un plástico con mushy mushy. Hoy quiero en Nueva York. Vamos. Un plástico. Adam, ¿no? Buscamos a tu país. No están aquí. No estamos en el lugar. Y caemos en el lugar. ¡Solta! No, no. ¿Qué es? Fíjate. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen aquí? Se me mandan a éste. Es broma, ¿cierto? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? con el doctor, sé que no les importa, pero se pudo romperla, ¿y acá? ¿Cómo pasó eso? Entrenando. Ya tenemos suficientes y que nos acosen, ¿me acuerdo? Si no quieren hablar con nosotros, es su preocupativa, pero esperaremos a que se salga o después lo hagas a los dos. Disculpe, doctor, solo que la intervención es el detective Carice y lo vimos. Alguien con Kyle Conner. ¿Cómo se hace un investigador? Estará bien. ¿Lo atacaron? De hecho, es una persona de interés en el consejo de investigadores. Yo, yo bien. Y pregunto si lo habían aplicado. ¿Por qué? Su lesión sugiere que alguien hiciera una mano violentamente. ¿Difícil que pase muy grande? Difícil, no imposible. ¿Cómo usted el registro médico de edad? No, sino una orden. Hay leyes. Somos policías, la sabemos. También sabemos que tiene la obligación legal de llamar, no sé si tiene alguna sospecha. Entonces... ¿No te esperas? ¿No entiendes? ¿No entiendes? Hay otras facturas en espirales sobre la primera primera. Parece que no fueron tratadas. Entonces, eso es posible que caiga en el sentido oculto físico. ... y 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